¡Gracias! Yo sé que las cosas entre nosotros se han dado de una forma rápida, inesperada, pero ¿quién dice que las cosas tienen que pasar de cierta forma? Estoy convencido de que es el amor de mi vida. ¡Te quiero pedir que te casas un poco! ¡Sí, te quiero! ¡Gracias! Gracias. Gracias.